Música Bueno, ¿cómo te sientes para este enfrentamiento? La verdad es que bastante bien, bastante confiado, tengo una maestría en flexibilidad de dedos y en velocidad de presionar botones, entonces creo que eso tiene una ventaja para mí en contra de Luisito que pues lamentablemente pues sí carece de, digamos que de habilidades psicomotrices Luis, ¿cómo te sientes para este enfrentamiento? Confiado, confiado, la verdad es que no soy un experto, pero tengo mucha suerte, le gané a Federico, entonces pues bueno ¡No mames a Federico! Yo sé, digo, hay niveles, bueno, o sea, un poquito más de FIFA, pero aún así le voy a enseñar, mira, los colores de las chimpas Picha ridículo Cállate, güey, cállate No te van a ver Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos el día de hoy, nos encontramos previo a un duelo con Whatever White ¿Qué tal? Yo soy Whatever White, mucho gusto Y vamos a jugar FIFA porque, pues Whatever White, pues suba ahí un reto, ¿no? en las redes sociales Hago un reto, se animó, se animó Luisito a escribir en público esto y pues bueno, si alguien lo hace público tienes que contestar o quedas mal ¿Qué apostamos? ¿Qué quieres apostar Luisito? Mira, podemos apostar, venimos de Puma y de Chivas, podemos apostar la playera nueva de cada equipo Órale, va, va, va Cerrado Puedes apoyar, playera de manga larga, para que sacaran la cara Órale, va, va Muy muy bien amigos, vamos a iniciar este partido y a ver qué pasa, güey A ver qué pasa, sacan las visitas No, 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 uno, Matias Britos, entre el primero de los Fumas ¿Sabes qué? Ya vi, güey, tú te acercas a la pantalla, güey, así es más fácil Todavía puede, jefe Sí, 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 ahí te va, mira Todavía puede, patroncito Ahí, ah, qué buena, Luis Claro, debe tener un gran paso el Riz, pero el centro ya la va a cagar, mira ¡Oh, no, man! Se cago, sin chile el Luisito Ahí va uno, güey Te dije, güey, te dije, te dije Yo siempre confié en ustedes, jefe Pinche, güey Ya clame, si todos para atrás ya no salgan, amarren el empate No se vale, güey, entonces Uff, entonces muchas jugadas indebidas, güey No, mames No, mames Eso, eso, no puedo, güey Está moviendo el partido, yo creo que la gente lo va a agradecer Sí, es como el partido de la NFL Ya llegó de los dos lados Queremos en usted, jefe Por si, que me voy a llenar, chico Uy, ya va yo, pispiote ¡No! ¡No, me voy a deshacer! ¡No, verón! ¡Es un pinche, man! ¡No, al de allá es pendiente! ¡Vaya, que gran esfuerzo para anticipar ese balón! ¡¿Qué, Dlico? ¡Ya ve! La recuperan Va a tirar desde ahí a Bran ¡Voy te paro! ¡Súbase todos, hijos de la chica! ¡No, no, no! ¿Por qué sea? Hicimos un alto en el camino porque, ¿cómo explicarlo? Pues valió, ¿no? Valió la capturadora, se nos empezó a trabar, buscamos soluciones, no fue ninguna, iba ganando, 3-2, ahorita se regresó el tiempo, dos juegos. Fue un gol descontado, voy perdiendo a los goles. Entonces, nuestra mejor opción es poner una cámara que esté grabando la tele. Jugar el FIFA 17 de 360 en Xbox. En Xbox, ¡guau! También ahí hay un dato en donde iba a venir el wherever güero a jugar, yo no tenía el FIFA, fui a una tienda a comprar, pues, el juego, y en eso, ¡qué ole güey! Y compro el de 360 en lugar del de Xbox, pues, cosas de la vida, ¿no? Es que, o sea, vean, ustedes también se confundirían, es la misma portada. Minuto 37 del primer tiempo. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Saca la ley, cabrón! ¡No mames! ¡Aaah! ¡Me cago! ¡Uy, sentía que era gol ese, güey! ¿Cómo es posible que hayas parado esa, güey? Estoy concejado, güey. Ok. ¿Cómo ven, amigos? ¡No mames! ¡Viene el gol! ¡No mames! ¡Aaah! 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 ¡Vuevo, ser, 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 ser! ¡Gol! ¡Aaah! ¡No! ¡Pégale! ¡Madre! ¡No! ¡Ooo! ¡Vale, madre! ¡No! ¡No! ¡Hijo de isegi, madre! ¡Defense! ¡Pégale! ¡Pégale, pégale! ¡No mames! ¡Sácalla, sácalla, pendejo! ¡Sácalla! 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 chácala por favor López no mames no mames wey dios por que me odias se acabo se acabo señor chiiiiga maldita sea amigos me acaba de vencer un partido bueno un partido estrepidante la verdad estuvo bastante bien oportunidades para todos lados de repente entró un gol de repente el otro y pues así uno y uno como estamos volteando de las cámaras bastante buen partido personalmente o más se llevó la victoria le debo una playera pero estuvo bueno espero que lo valoren ustedes y bueno muchísimas gracias este por haber venido no hombre a ti Luisito muchísimas gracias por comprar una playera de los pumas yo se bueno pues muchas gracias amigos hasta luego los de aquí los de este palco y los de este palco nos vemos en la próxima bye 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 y 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